En este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que ya se ha hecho oficial, sale del equipo. Veremos por otro lado el repaso que le dio Xavi a Carlo Ancelotti a pesar de la derrota y el récord de clásicos de Sergio Busquets. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo finalmente Yusuf Demir sale del Barcelona. La directiva del FC Barcelona y el Rapid de Viena han llegado a un acuerdo para dar por terminada la cesión de Yusuf Demir. El austriaco volverá a su país natal para continuar con su carrera futbolística después de haber llegado a la ciudad condal en el periodo de Rona Koeman. Con solamente 18 años disputó 9 partidos y acumuló 290 minutos sobre el terreno de juego. Fue uno de los mejores jugadores de la pretemporada pero los minutos fueron siendo cada vez menos con la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé. La opción de compra obligatoria por 10 millones de euros fue un claro obstáculo en su evolución y el atacante no pudo ganarse la confianza de Legarense. Además de ser opacado por las nuevas estrellas en ascenso del filial. Este era uno de los movimientos más cantados del plantel. Si el jugador participaba en 10 compromisos la institución se vería obligada a comprarle por lo que fue sacado de la convocatoria en diversas oportunidades. Además junto con la cesión de Filipe Coutinho y la renovación de Samuel Umtiti el Barça logró liberar parte de la masa salarial para inscribir a Ferran Torres. En el primer equipo Demir no aprovechó ninguna de las oportunidades que tuvo bajo el mando de Xavi. A pesar de ello también la competencia dentro de la plantilla del Barça ha ido ampliándose considerablemente. Ya las denominadas vacas sagradas están en la rampa de salida y son los más jóvenes quienes van tomando las riendas del equipo. Ansu Fati, Gabi, Nico, Echabde y Ferran Jugla han sido revulsivos claros en esta primera mitad de temporada y este factor más el contrato impuesto desde Viena limitaron a juvenil. Por tanto nueva baja en Can Barça cambiamos completamente de tema y vamos a ver como Xavi le dio un auténtico repaso a Carlo Encelotti a pesar de la derrota. De la Supercopa de España quedan las sensaciones pero no el resultado ni posibilidad de avanzar en el campeonato a la final. Es un jarro de agua fría para los azulgrana que tenían toda la intención de jugar contra el Atlético Atlético pero es cierto que esta vez se ha visto a un Barcelona que sabe cómo competir y plantarle cara al rival. Como decía Xavi este partido puede ser un punto de inflexión y el comienzo de una nueva era que puede ser positiva y mejor aún estar comandada por los jóvenes casi todos de la casa. El primero es Xavi había generado dudas en el comienzo de su andar en el cuadro culé porque los resultados no lo han acompañado. Contra el Real Madrid el reto era máximo y había quienes aseguraban que como llegaban los madrileños iba a ser un verdadero repaso y que eran capaces de pasar por encima de los culés. Todo lo contrario por lo menos después de la media hora de partido tras el gol de Vinicius cuando el Barça dijo presente en Riad el de Tarrasa consiguió neutralizar a los madridistas y aunque no fue suficiente dar la sensación de que su equipo fue superior. Sus indicaciones eran claras, había que recuperar rápido y presionar muy alto aunque este punto comenzó costando porque a los culés les cuesta una vida y media replegarse en los contragolpes y vaya que lo sufrieron contra el Real Madrid. Sin embargo supo mantenerle el pulso a los madridistas y empatar el marcador en dos ocasiones algo que pareció impensable recordando cuánto sufren los azulgrana cada vez que el rival se adelanta. Es o era un tema mental pero hoy Xavi ha conseguido un cambio sumamente importante que invita al optimismo. El egarense se queda sin el resultado pero le ha ganado en la pizarra a Ancelotti. Es cierto que no vale para nada porque igual no estarán en la final pero las comillas están por algo. Es un paso clave de cara al futuro inmediato y la confirmación de que de seguir así sí hay con qué pelear y el mérito es en gran parte del entrenador. Salió con la alineación más confiable pero no le valió aunque después del gol de Vini obligó a los suyos a presionar y le dio resultado. Gol al filo del descanso y mejores sensaciones. En la segunda parte fue mejor y por primera vez prácticamente sus cambios dieron resultados ante un Ancelotti que quedó tieso en la zona técnica. Entró Pedri que dio aire al equipo. Esa es una muy buena noticia y el Barça siguió siendo superior protegiendo sus líneas y obligando al Madrid a replegarse cerca de Courtois. Incluso después del 1-2 el Barça siguió insistiendo mientras los madridistas esperaban una carrera de Vinicius o una aparición de Benzema. Sin embargo estuvo un Ansu Fati que vive de aparecer en momentos claves y los que no para salvar a los suyos. El Barça tiene que mejorar su faceta defensiva y dejar de depender únicamente de Araujo quien nuevamente fue una roca para los suyos. Corrigió los errores de sus compañeros sobre todo de Dani Alves con Vinicius. Además el entrenador tiene que precisar como si quiere presionar alto van a reaccionar cuando el rival tome el balón e inicia un contragolpe donde el equipo queda desnudo el camino será largo y seguro habrán rocas y obstáculos pero hay una meta un puerto seguro y el clásico probablemente el partido más duro de lo que va de temporada es la gran prueba de ello. Y ya para acabar vamos a ver como Busquets no pudo celebrar con victoria su récord de clásicos. El Barça se midió como decimos este miércoles 12 de enero ante el Real Madrid fue el primero ante los de la capital de España para Xavi Hernández en su corta experiencia como entrenador del cuadro azulgrana aunque el conjunto blaurana logró competir ante el líder de la Liga Santander volvieron a caer ante los blancos y esta vez por 2 a 3. Como jugador el ahora técnico egarense se midió ante el conjunto blanco en hasta 42 oportunidades. Hasta este último clásico solo era superado en el Barça por el astro argentino Leo Messi quien acumuló hasta el pasado verano cuando se marchó al PSG 45 apariciones en la confrontación que más atención atrae no solo en España sino en el planeta. Xavi fue desplazado al tercer lugar puesto que un ex compañero suyo en el campo y que sigue activo el eterno Sergio Busquets firmó su partido 43 ante los blancos un número que lo convierte en el segundo blaurana con más clásicos y el tercero en el cómputo histórico tomando en cuenta a jugadores madridistas sin embargo el mediocampista y capitán Cule de 33 años de edad fue el protagonista desafortunado de la derrota esto último porque bajo su responsabilidad pesó el gol de Vinicius para abrir el marcador en el minuto 25 por tanto esta es la última hora del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima